Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué creen? Hoy me las traje a la tienda Rose nuevamente. Ayer les subí un video de vestidos, el cual se los estaré dejando en la cajita de información y esta vez quiero mostrarles la decoración para Navidad, pero antes quiero mostrarles algunas prendas nuevas que miré. Quiero mencionarles que cuando visiten una tienda Rose, primero fíjense en la parte de enfrente porque ahí ponen lo más nuevo, ya sean ropa o bolsas. Quiero comenzar por mostrarles esta hermosa blusa que su precio es de $12.99 y como pueden ver hay en todas las tallas. Me encantó el detalle del cierre en la parte de enfrente. Y bueno, quiero mencionarles que por lo regular la ropa nueva que ponen enfrente siempre es de marca como este pantalón que su precio es de $48.00, pero aquí lo pueden encontrar por $14.99 así que vamos a seguir. Quiero mostrarles estas blusas. Y estas tienen un precio de $24.99, son de la marca Calvin Klein, que su precio original era de $79.50. Esta me encantó, pero no había en talla mediana, solamente había en tallas chicas, así que no me la compré, pero me encantó esta. Ahora quiero mostrarles estos pantalones de vestir que su precio es de $29.99, son de la marca Michael Kors. Bueno, se los voy a mostrar en la parte de enfrente. Vean, están divinos estos. Ahora quiero mostrarles esta hermosa blusa que su precio es de $24.99, es del diseñador de moda alemán Karla Gerfeld, vean. Esta es una blusa elegante y está a muy buen precio. Por este lado tenemos este saco, este saco es cortito, que su precio es de $39.99, es de la marca Klein. Y bueno, quiero mencionarles que las tiendas que yo visito están en el estado de California. Y bueno, por acá tenemos este saco que su precio es de $54.99 y vean, el precio original era de $169.00. Es de Karla Gerfeld, pero wow, está súper bonito. Me encantó este. Por este lado tenemos esta blusa de Calvin Klein, que su precio es de $29.99, y el precio original era de $119.00. Pero miren, está hermosa esta blusa, muy elegante. Y ahora quiero mostrarles esta otra de Klein, que su precio es de $16.99, vean. Es un color muy llamativo. Y bueno, vamos a seguir. Por este lado tenemos esta blusa Klein, Estas son tallas grandes. Vean, su precio es de $22.99. Quiero mostrárselas mejor. Me encantó el detallito que tiene en la parte de la cintura. Y bueno, quiero mostrarles este otro como tipo suéter, que está por $24.99. Miren, súper hermoso este. Por este lado tenemos esta blusita, que está por $17.99. Y miren estos sacos. $34.99, son de la marca Klein. Estos sacos son cortitos. Y bueno, voy a ver qué les muestro más. Por este lado tenemos esta falda, que su precio es de $24.99. Y el precio original era de casi $100. Miren, chicas, esto es para decorar la mesa. Vean. Y están por $12.99. Miren este, como es el estilo de este. Por este lado tenemos estos. Y miren, hay bastantes de estos. Pero me encantó este. Y bueno, voy a continuar. Que miren esta corona, como es. Como es la corona. Y este está por $14.99. Miren. Y miren, estas son las faldas que van al arbolito de Navidad. Están por $16.99. Miren. ¿Cuándo fueron? Miren. Quiero mostrarles estos pequeños arbolitos que están por $6.99. Y miren este grande que está por $24.99. Y miren este. Qué precioso está este. Miren. Oye, chay, miren. Y ya está por $19.99. Ay, me encantó este. Como que... Como que me quiero llevar este. Miren. Uh, está bonito. ¿Y saben qué? Este me lo llevo. Porque si no me lo llevo ahorita ya no lo voy a encontrar cuando venga otra vez. Miren, ahorita quiero mostrarles esos grandes. Así que este se va conmigo. Miren estos. Ay, miren qué bonitos están estos. Y vamos a verle el precio. $19.99. Estos están en $24.99. Y miren, quiero mostrarles estos súper grandes. Vean. Miren. Miren qué preciosos están. Papá Noel. Y estos están por $59.99. Y miren este. Este es como el que yo me... Este es como el que yo me llevé, pero es más pequeño. Miren. Está precioso. Y este tiene un precio de... Miren. Vienen hasta con regalitos. Y me supongo que va a estar a $59.99. Por este lado tenemos esta corona grande que está por $34.99. Y miren estos. Quiero mostrarles estos. Estos están pequeños. Y estos están más grandes. Y bueno, están hermosos. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Miren estas esferas. Ay, miren. Y tienen bastantes esferas para decorar el arbolito. Y están por $21.99. Miren. Allá está otro color. Y miren estos. ¡Wow! Quiero que miren estos como para el centro de la mesa. Y tienen un precio de $14.99. Ay, ya. Me da miedo romperla. Y miren. Por acá hay más cositas. Y ahorita les voy a mostrar esos gigantes. Miren estos centros de mesa. Estos para poner. Estos para poner unas velas. Y vamos a ver el precio. Saben que no encuentro el precio. Y miren estos otros. Están por $13.99. Miren. Hay tapetes. Y miren estos. Están por $12.99 estos. Y ahora quiero mostrarles estos. Miren. Estos calcentines. Miren. ¡Wow! Qué preciosos están estos. Y estos están por $9.99. Y miren. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Miren. Hay bastantes cositas. Quiero mostrarles estos. Vean. Miren. Miren qué gigantes están estos. Y estos están por $200. Vean. Y ahorita solamente hay cuatro de estos. Miren. Miren este otro. ¡Wow! Miren cómo está decorado. Pero saben que no le miro el precio. Saben que sí. Acá está el precio. Está por $21.99. Y miren este otro. En color plateado. Y está por $17.99. Y miren este. Qué precioso está este. Y está por $29.99. Qué bonito está este. Y miren. Quiero mostrarles estos. Los que me encantaron fueron estos. Miren. Y ahorita hay bastantes. Y este tiene un precio de $19.99. Están súper bonitos estos que hasta me dan miedo tocarlos. Y miren. Este viene con una pequeña esferita. Y vean. Hay bastantes de estos. Y miren este otro. Que quiero mostrarles. Vean. Está por $9.99. Está hermoso este. Así que ahorita les voy a mostrar lo que hay más para allá. Y miren. Por último quiero mostrarles estos. Miren. Por acá tenemos este muñeco de nieve que tiene un precio de $11.99. Miren. Que precioso está. Y miren estas casitas. Están hermosas estas. Miren. Vienen con estas pequeñas cadenitas. Y ya por último vamos a ver que hay acá. Miren eso. Ya se los mostré. Miren más allá. Y bueno. Eso fue todo. Me despido. Espero si les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Tiene un precio de $18.99 y miren este.